El sistema de justicia podría colapsar por el eslabón más débil, la defensa pública penal. Así lo asegura la directora de la institución y lo confirman estadísticas de la entidad. Según el artículo 12 de la Constitución Política de la República, la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente. El Instituto de la Defensa Pública Penal es el encargado de brindar servicios de defensa en forma permanente, especializada, gratuita y oportuna. Sin embargo, ese mandato es excesivo al contemplar las carencias que la institución atraviesa, principalmente por la reducción de su presupuesto. Para este año la asignación fue de 115 millones de quetzales, ni siquiera el 2% del presupuesto destinado al sector justicia. El resto corresponde al organismo judicial, ministerio público y ministerio de gobernación. La carencia de fondos se traduce en reducción de personal. El instituto cuenta únicamente con 157 abogados defensores contra 268 órganos jurisdiccionales. Se imagina la imposibilidad material que tenemos nosotros de poder cubrir con menos de la mitad de la cantidad de órganos jurisdiccionales y el número de defensores. El problema se agravó después de la aprobación de reformas al sector justicia durante 2010, con las cuales se crearon tribunales unipersonales. Aunque se triplicó el número de juzgados, la cantidad de defensores sigue igual. Mientras el organismo judicial y ministerio público clasifican su trabajo por casos, el IDPP lo hace por número de sindicado. En los procesos hay otra dificultad. Hay un solo juez, un solo juez fiscal. Pero hay casos en los que tenemos 5, 10, 15 hasta 20, 30 sindicados. Actualmente la defensa pública atiende 85 órganos jurisdiccionales con 39 defensores solo en la capital. Lo que significa que muchas audiencias se tienen que suspender. Y no solo porque la defensa no esté presente, sino porque también muchas veces.